Ya estamos con ustedes en esta tarde, me da muchísimo gusto esta tarde jueves estar en vivo con ustedes, Ricardo Urzual, les doy una más cordial bienvenida a su programa Contecer Médico, donde vamos a seguir aprendiendo y educándonos de cómo tener una vida más sana, un estilo de vida más saludable y esta tarde vamos a plantear una situación crítica y emergente como es la obesidad. El tema de esta tarde va muy relacionado con una situación que prevalece en el mundo, pero por supuesto lo que a nosotros nos atañe es lo que está en nuestra comunidad y en nuestro país. Les quiero comentar que a nivel mundial México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. En el caso de los niños que son las siguientes generaciones que ya vienen, están empezando a tener prematuramente enfermedades que anteriormente no se veían en los pequeños. Hablando del país México, en este caso Jalisco ocupa el primer lugar en obesidad infantil, cosa que es muy grave. Por otro lado, expertos del IMSS calculan que más del 80% de los niños que son obesos tienen padres que también lo son, lo que quiere decir que también en el hogar existe un patrón de mala alimentación, un estilo de vida no saludable que habrá que cambiar. Pero por supuesto que es algo muy complejo y todos debemos de poner ese granito de arena que se requiere para dar soluciones al tema de esta tarde que es justamente la obesidad infantil, vamos a ver problemas y también soluciones. Quédense con nosotros, comenzamos. Pues como les comento justamente la obesidad infantil es un serio problema de salud ya, es un problema de salud pública que en Jalisco afecta a 9 de 10 niños, 9 de cada 10 niños padecen obesidad infantil. Esto que quiere decir que paulatinamente en edades más tempranas vamos a estar viendo hipertensión arterial, diabetes por supuesto, enfermedades renales que también en otros programas hemos desarrollado esta problemática. Y bueno, yo lo he comentado y esta tarde vaya que lo voy a reiterar que la obesidad es la madre de todas las enfermedades y estamos ya viviendo una situación de emergencia en el país y también por supuesto que en el mundo. Así que bueno, para grandes males, grandes remedios, entonces esta tarde realmente quédense con nosotros porque van a conocer cómo se está estructurando un proyecto muy importante mediante el cual Jalisco va a ser líder, va a ser líder a nivel nacional con modelos que estamos proponiendo y que vamos a requerir de mucho esfuerzo cada uno de nosotros desde nuestra plataforma y desde nuestra trinchera. Tenemos a nuestra primera invitada de lujo, ustedes ya la conocen, la doctora Violeta Huerta, nutrióloga y médica, nutrióloga médica, que bueno, ya hemos estado platicando en otros programas de esta problemática, doctora, pero pues sigue creciendo, se sigue agravando y bueno, creo que ya se necesitan hacer cosas mucho más radicales, ¿no? Así es Ricardo, buenas tardes. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Sí. Como tú dices, ya ahorita es un problema a todas luces, es grave, tenemos que hacer algo con nuestros niños, somos responsables. Ningún niño menor, decían las estadísticas de 14 años, pero lo subiríamos a 16, es responsable de su alimentación, tiene que ser los adultos que están a cargo de él y en su casa es como donde el eje y la escuela vamos a ver también nos va a ayudar muchísimo, pero urge que se pongan de acuerdo como tú comentabas, las autoridades, ¿verdad? La Secretaría de Educación, la de Salud, las escuelas y los padres, porque solos no están pudiendo con este grave problema. Claro, y bueno, y para poner nuestro granito de arena y obviamente apoyados por ti, que eres parte de nuestro equipo de colaboradoras y además que juntos estamos caminando en este proyecto que Acontecer Médico tiene para combatir la obesidad, tenemos un 50% de descuento a las 10 primeras personas que llamen, 50% de descuento en todo un tratamiento para combatir la obesidad, tanto en el adulto como infantil, ¿estoy correcto doctora? Así es Ricardo. Entonces llámenos en este momento y durante todo el programa o si nos ven repetición, por supuesto que también le hacemos efectivo este descuento, ustedes solamente tienen que decir que hablan de Acontecer Médico, pero llamen en este momento para anotarlos y después ya nos pueden seguir llamando y con gusto también vamos a dar los teléfonos de la doctora Violeta. El 3719-9763 está en este momento, estamos en vivo, nos pueden llamar a partir de este momento para estas 10 personas que tendrán el 50% en todo el tratamiento para que o bajen de peso o simplemente dejen de estar obesos. Por otro lado tenemos el correo electrónico, acontecermedico.com, mediante cual también en cualquier momento y desde cualquier parte del país nos pueden hacer llegar sus comentarios o por supuesto si quieren venir aquí a Guadalajara y atenderse, con todo gusto aquí los apoyaremos también. Bueno pues continuando con ello, en el caso del hogar, el hogar yo creo que es el primer punto, la alimentación, un estilo de vida. Al inicio del programa yo comentaba, el 80% de los niños obesos normalmente son de padres obesos, lo que quiere decir que ese hábito alimenticio dentro de la familia pues va muy encaminado a situaciones de grasa, situaciones no sanas. ¿Cuál sería el primer paso o el primer punto que pudiéramos nosotros transmitirle a los padres principalmente o las madres que a veces son las que más cocinan, que hagan obviamente este cambio? Para irnos en orden Ricardo, será una serie de pasos muy importantes. Hay que revisar qué tenemos en la despensa y qué tenemos en el refrigerador, porque hay veces que los papás me comentan, nosotros hacemos una ensalada y me comentan que tienen una buena alimentación en la tarde, en la mañana y en la noche, pero después me dicen, fíjese, a cualquier hora él haya las galletas y la pregunta que le hacemos a los papás, ¿por qué tiene las galletas en su casa si el niño tiene este problema y toda la familia? O de repente dicen, el niño está a dieta pero las demás personas de la familia no y él se siente muy mal, hay que saber que a un niño no se le puede llegar y decir, tú estás a dieta, se le tiene que decir, vamos a entrar toda la familia a mejorar nuestra salud, a hacernos más vigorosos, vas a crecer más, vas a sentirte más fuerte y el niño se va a motivar, igual que los adultos, ¿verdad? Pero al niño hay que motivarlo un poquito más y revisar qué estamos dándole de comer y cuántas horas de actividad, cuántas horas de televisión y computadora tiene al día y si él tiene el suficiente deporte para sentirse, para estar sano, ¿verdad? Y combatir todo esto de la obesidad infantil. En relación directa a la energía que se gasta, obviamente debe de ir también la alimentación, si hay poca energía y mucha alimentación que además no sea de calidad, por supuesto que ese es uno de los problemas o los agravantes, ¿no? Sí, puede ser una ingesta alta de calorías, excesiva, pero hay veces que nos damos cuenta que comen menos de lo que deberían comer. Por ejemplo, me dice, si se comió un empanizado, si se comió cuatro tortillas y si se comió los frijoles y yo de repente empiezo a ver que está muy cargado hacia puros carbohidratos. Y tú le puedes decir, puede darle un poquito de más fruta, más verdura, no se preocupe, no combine frijol, papa y tortilla al mismo tiempo. Entonces, dándole un poquito de asesoría y unas listas de alimentos sanos, a veces el niño es el que de repente le dice a la mamá, es que me estás repitiendo tres veces este alimento. Entonces, es como una vuelta a educarnos, a saber qué debemos consumir y el niño es un excelente alumno. El niño, como se empieza a sentir bien, empieza a cambiar también su manera de comer y no se deja que le den ya cualquier cosa. Claro, además el sentirse bien psicológicamente también lo ayuda. Una, no sentirse discriminado porque toda la familia está en el mismo canal. Y la otra es que de alguna forma él también puede prescindir de algunas situaciones cuando se le hace ver a ese niño que se haga precisamente esa conciencia de que tiene que tener más actividad. Aquí, por ejemplo, se habla de que los juegos ahora que ya son interactivos, pero no suplen definitivamente el desgaste que debe de tener de energía con un deporte, con una práctica o de ejercicio. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Sí, claro. Ya han mejorado mucho los videojuegos. Como dices, al menos se están moviendo frente a la televisión, pero no puede suplir horas o un deporte ya activo. Tú sabes que deben ser de 25 a 30 minutos para que el corazón empiece a tener una función adecuada, empiece a haber una quema de calorías. Entonces sí es importante que tengan esos juegos ahora modernos, pero que mínimo tres veces por semana puedan acudir a hacer un deporte. Claro. Y para eso, pues digo, están los parques, no cuesta, pero a veces ve uno los parques solos, la verdad que da tristeza. Bueno, vamos al primer corte de esta tarde. Recuerden que tenemos la promoción del 50% de descuento. En todo el tratamiento para que ustedes bajen de peso o inclusive abatan lo que pueda ser una obesidad. Vamos al corte. Regresamos. Ya menos 3719-9763. Regresamos. Bueno, pues se integra a este panel de colaboradores y de especialistas, una persona clave para mí y que he tenido la fortuna y el privilegio de conocer durante estas semanas y a quien le doy la más cordial bienvenida, pero también le agradezco muchísimo, ya que por primera vez va a aparecer en cámaras la presidenta coordinadora de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Jalisco, la diputada Suri Acosta. Licenciada, de verdad me da muchísimo gusto que por fin hayas venido. Híjole, digo más bien que ya se haya dado esta situación, porque realmente tú nunca te habías negado y eso. La verdad te lo agradezco mucho porque no tienes idea a cuántas personas hemos invitado que vengan a platicar sobre esta problemática y eres la primera persona que realmente le interesa estar aquí con nosotros. No, pues al contrario, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Suri? Buenas tardes. Perfecto. Yo les voy a comentar a lo largo del programa que realmente a partir de esta tarde yo siento que va a ser algo histórico porque tengo aquí a dos personas a mi lado que la verdad son personas que igual que a ser médico y que su servidor se unen a este esfuerzo por hacer algo, o sea, por tomar acciones y no nada más darle vuelta al problema. Y por supuesto que en este círculo virtuoso que estamos desarrollando, que estamos creando, existe cada quien desde su trinchera pues una aportación. La doctora Violeta, bueno, tú desde el punto de vista nutricional, el proyecto que tienes en la escuela que ahorita me gustaría que nos platicaras sobre de ello, en las escuelas, algo muy claro, algo realmente que se puede llevar a cabo, que no tiene mayor ciencia, muy costoso no lo es, entonces realmente es nada más cambio de hábitos. Y por otro lado, la licenciada Suri, o Suri, si me permite discutir, Suri. Adelante, adelante. En el sentido de que yo creo que, caray, la situación política siempre pareciera que no se detiene a la cuestión de salud. Es la primera vez, insisto, no nada más que esté una persona del Congreso del Estado aquí con nosotros, sino que aparte de eso, te voy a hacer franco que ni siquiera la Secretaría de Salud nos ha hecho caso durante este año de programa que hemos tenido y me da muchísimo gusto que alguien que enarbola la Comisión de Salud de nuestro Estado, pues esté preocupada, pero además ya con unas ideas muy claras que también por ahí me gustaría que al rato nos puedas platicando a lo largo del programa, ¿no? Sí, cómo no, adelante. Bien, perfecto. Bueno, entrando ahora al segundo punto, ya hablábamos acerca del hogar. ¿Cómo en el hogar tiene mucho que ver? Los padres, ya lo dijimos, la alimentación, el entorno. No se puede discriminar al niño que está obeso de decir, tú te pones a dieta y el papá está obeso, pero yo no me pongo a dieta, ¿no? Todos tienen que entrar en este régimen y todos vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Doctora Violeta, hay un punto importante que sí ya me gustaría que arrancáramos. La escuela, si hablamos de otra situación que no hemos tenido respuesta, la Secretaría de Educación Pública, probablemente los maestros están más tiempo con los niños que ni los propios padres. El entorno o la inversión de tiempo que un niño tiene en la escuela es también probablemente mucho mayor de lo que puede tener en su casa, lo que quiere decir que en la escuela también es un punto clave como para poder tener ciertas medidas que combatan la obesidad infantil. Platícanos de tu proyecto. Así es, Ricardo. Para nosotros, el profesor, el maestro, es una guía y un ejemplo para el alumno. Si él toma ciertas bebidas o hace ciertas cosas, el niño se fija tremendamente. Entonces, nos hemos apoyado mucho en este proyecto que comentas, en esta escuela, es el Centro Educativo Freire. Ellos han permitido que entremos hasta la cooperativa. Perfecto. Y increíblemente, con el apoyo de papás y maestros y alumnos, de todas maneras hemos tenido así como que han votado a los alumnos de repente, porque algunos papás han dicho ¿cómo que les quitaron los refrescos? Aún cuando la Secretaría ya estaba apoyando en que no iba a haber refrescos, después dijeron que podía haber refrescos pequeños que no fueran de cola. Lo que nosotros queríamos es que no hubiera ningún tipo de refrescos, pero se han hecho muchos avances, se metieron muchas aguas frescas, frutas en pequeñas porciones, se le dice al niño que está comiendo. Entonces, aún con las personas que están en la cooperativa, hemos tratado de hacer mucha labor. Pero ahorita que dices esto, todavía vamos en la etapa en que tenemos que capacitar un poquito más a los maestros. Porque de repente nos comentan, es que sí le falta al niño este panecito. O sea, tenemos que ayudarlos a comprender cómo era la alimentación al principio, que no eran refinados. Los refinados no los requiere un niño para el crecimiento. Se pueden dar cuando ya no le va a hacer daño porque ya lleva una alimentación y un ejercicio adecuado. Entonces, ha cambiado de premio después de los alimentos, ha cambiado a no te va a hacer daño porque has llevado toda la semana muy buena alimentación y mucha actividad física. O sea, puede ser una compensación o digamos que puedan integrar, darse un gusto, pero porque el resto del tiempo ya llevan una cierta disciplina. Sí, hay maestros que nos han, o papás que nos han ayudado a darle un rompecabezas, a darle un libro. O sea, el premio cambia, ya no es un alimento. Entonces, también ha cambiado mucho, al menos en esa escuela, la escuela de padres y todo nos han apoyado bastante. El licuado que se servía pura azúcar y chocomil va con proteína. Entonces, la verdad han sido cambios muy positivos que se han visto en el aprovechamiento de los niños, que nos faltan más estudios ahí y en la conducta, como que la conducta es más tranquila, sin tanto caramelo, sin tanto refresco. Los maestros dicen, es que ahora sí ponen un poquito de más atención, no se están durmiendo. Si el niño no lleva alimentos, se los tiene que dar a la escuela y cobrárselos a los papás, porque la mala alimentación es o falta o abuso, ¿verdad? Claro. Entonces, se ha tratado así de apoyar mucho una buena alimentación, no importando, diciéndole al niño, no te queremos gordito o flaquito, te queremos sano. Y eso le ha motivado mucho a los pequeños. Claro. Entonces, entiendo que, por ejemplo, cuando hablas de cooperativa, es que la famosa tiendita, ustedes entran a ver qué compran, qué deben de tener, en qué cantidades, pero en este caso el maestro aboga, porque dale el refresquito, no hay bronca, ¿no? ¿Los maestros o las maestras tienen algún grado de obesidad? Sí, tienen directivos y maestros. Incluso el directivo se comprometió delante de los niños y dijo, yo también voy a estar en este tratamiento y voy a hacer ejercicio delante de todos los niños, que se nos hizo muy positivo. Excelente. Y a los maestros decían que si a ellos sí les podríamos vender refrescos de cola, se les concientizó y ya nadie toma refrescos de cola o refrescos grandes dentro de la escuela. Entonces, sí, sí hemos avanzado que falta, increíble. Tú vas y dices, pero hay esto y esto, falta muchísimo. Claro. Pero se ha logrado eso, que el alumno diga, ¿ya llevas dos bolsitas? La señora, o sea, llevas dos bolsitas, mira, te recomiendo mejor este vasito de fruta. Y eso se me hace así como que sí es un logro muy fuerte, porque el niño se está sintiendo y lo premiamos. Estás creciendo, ya te ves más fuerte, no le estamos hablando nada más de delgadez y obesidad, sino de buena nutrición. Fíjense que me hace bien padre este programa, porque de alguna forma ya podemos tener voces, podemos tener respuestas. La curiosidad que yo siempre he tenido, por ejemplo, Suri, los políticos, o en este caso los diputados, que bueno, tú sabes que no tienen una buena imagen en la sociedad, que realmente hay un cierto hartazgo de que no se ven resultados sin importar el color del partido. Entonces, realmente estamos más ahorita hacia la situación de las personas, las personas que tengan voluntad de hacer algo y que lo hagan. ¿Cómo ven esta situación de la obesidad en el Congreso del Estado? Mira, es un problema de salud pública, porque ya se ha mencionado así, y es un problema pues que nos atañe a todos, tanto sociedad como gobierno. Independientemente, como tú lo acabas de decir, de partidos políticos y de colores, es un problema de salud pública que debemos atacar y es nuestra responsabilidad como legisladores, pues hacerlo. Es por ello que el año pasado se presentó una iniciativa que creaba el Instituto Jaliciense de la Nutrición, precisamente para atacar este problema, pero en prevención, que siempre hasta los mismos especialistas han apostado a la prevención, que eso es fantástico, y con eso pues ya tanto dinero pues no se gastaría en atacar el problema en sí, sino más bien en prevenirlo. Esta iniciativa fue aprobada en primera lectura en el Congreso del Estado, sin embargo, cuando pasó a segunda lectura, desafortunadamente el Partido de Acción Nacional lo votó en contra y por eso fue que no salió la iniciativa. Entonces, era pensado para que en el presupuesto de este año, del 2012, pues ya viniera etiquetado. Desafortunadamente no se logró por Acción Nacional, sin embargo, nuevamente, yo he retomado el tema y en la próxima sesión lo voy a poner sobre la mesa para que, esperando que este año, si logremos la votación suficiente, pues ya quede etiquetado y en el 2013, pues ya existe el presupuesto para este instituto. A ver, este, Suri, en este caso, por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay una iniciativa que está enfrentando, entiendo, obviamente no existe un Instituto Jaliciense de Nutrición, aquí en ese sentido, esa es la iniciativa, la propuesta, que se vaya creando un instituto que obviamente actúe desde lo preventivo hasta un tratamiento integral a lo largo de todo el proceso de la obesidad? Entiendo esto, pero por ejemplo, ¿cómo un diputado, en este caso que es de la competencia, bueno, que es de opositor, ¿cómo es posible que, en qué se fundamenta como para decir no voto, cuando realmente se sabe que tenemos un gran problema de salud pública, únicamente por interés político? Sí, aquí lo lamentable es que no hubo razón, porque no dieron la razón por la cual votaban en contra, ¿por qué? Porque no hay razón. Pues digo, o sea, se ve mal, pero es verdad, o sea, eso es algo que beneficia a toda la sociedad y finalmente para eso estamos, ¿no? La sociedad es la que votó por nosotros y pues debemos de dar resultados. Entonces, este es un tema muy sensible y aparte es un tema en el que pues nos vemos obligados a hacer lo nuestro. No dieron ninguna explicación de por qué, al contrario, este, el gobernador envió algunas observaciones que todas se tomaron en cuenta precisamente para evitar que se votara en contra. Sin embargo, no fue suficiente y aún así pues lo rechazaron y por eso fue que no se... ¿Vetó esto también o indirectamente a través de su partido? No, fue el partido Acción Nacional, pero a través de los diputados. Ok, correcto. Bueno, pues yo creo que es importante y pues honora quien honora merece esta iniciativa, la hemos platicado ya hace un rato y bueno, creo que ahora más que nunca y te ofrezco el apoyo y para esta iniciativa porque nosotros, bueno, acá en lo privado, digamos, pues se tiene también una serie de profesionales de la salud que están muy interesados, este, tú trabajas por ejemplo en el hospital civil, pero en lo privado también está el doctor Saulo Campo que trae un proyecto padrísimo en la cuestión de cirugía bariátrica. Ya el colegio de pediatras o cirujanos pediatras, por ejemplo, ya el Congreso ya aprobó que hay cirugías bariátricas en niños reversibles que son las que están ya ahorita autorizadas. Entonces, también en esos casos extremos de una obesidad mórbida en el niño, ya también se puede hacer hasta un abordaje quirúrgico. Bueno, pues vamos al corte. Esta iniciativa, ustedes la... vamos a estar viendo los fundamentos mediante cuál se basó y vamos a ver si las cifras y todo este rollo, ustedes, si fueran los diputados, al final me gustaría que nos dijeran votarían o no votarían por esta iniciativa. Vamos al corte y regresamos. Pues recuerden que para ya iniciar a partir de hoy con nuestra campaña, ahora sí que más insistente y más intensiva, ya tenemos ese 50% de descuento. Esto va a ser a través de la doctora Violeta Huerta, que está esta tarea con nosotros. El 50% de descuento en todo el proceso para poder bajar de peso, ella tiene algunos protocolos nuevos que realmente se hace a la medida esto y cada paciente tiene que hacer su valoración, de ahí obviamente se le va a instituir su programa nutricional y además, pues qué cambio en su metabolismo deberá tener. Todo lo referente a la cuestión médica es importante porque la doctora Violeta no nada más es nutrióloga, sino que aparte antes de ser nutrióloga ya era doctora en medicina. Entonces, de alguna forma esto da una situación mucho más integral. 50% de descuento a las primeras 10 personas que nos llamen al 3719-9763 o puede enviar su correo electrónico a acontecermedico arroba hotmail.com. También lo puede hacer a través de Facebook en Acontecer Médico, nos encuentra en Facebook también o arroba Acontecer Médico en Twitter. Bueno, mi estimada doctora, pues muchísimas gracias también por este apoyo y me gustaría primeramente que, ahorita se me ocurre y lo estábamos platicando en el corte, de hacer esta fusión, de hacer esta integración de tu proyecto que tienes en escuelas para que obviamente esto se lleve a través de la legislación y que la Secretaría de Educación Pública también ya nos haga caso. Entonces, en este caso, ¿qué resultados has visto después de que implementaron este programa en esta escuela? Bueno, se abre una conciencia acerca de lo que es alimentarse, no nada más ingerir por gusto o por ansiedad los alimentos, ya que se logra decir la importancia de que a tu cuerpo le des lo que requiere, porque me hacían un comentario los pequeños, me decían, si es verdad, no nos ponemos un champú que se vea todo feo, ni una crema que se vea toda viejita, y si no lo comemos. O sea, ya ellos ahora dicen, si nos comemos algo que se ve feo y roto. Entonces, como que han agarrado un poquito de conciencia en la calidad de los alimentos y a la hora ya que llegan a los que requieren tratamiento, nos los derivan y los que requieren tratamiento tratamos a toda la familia. El papá, a ver qué está comiendo, la mamá y luego ya en conjunto para que, porque a veces que de verdad me dice el papá, es que vea, mi peso es bueno, yo no necesito. Y lo pesamos, entonces su peso sí es adecuado, pero tiene un porcentaje de grasa muy alto y entonces le explicamos, usted es un delgado obeso que va a tener triglicéridos y colesterol altos y entonces está en riesgo. Entonces, es como una nueva educación y al entenderlo yo ya entiendo, a veces son muy cerrados en cuestión de, pues, que la señora lo escuche, ¿verdad? O es el papá, es el que está preocupado también, nos da mucho gusto ver eso. Y meterlos a los deportes, yo creo que ahorita que hablaba de que las autoridades deben estar involucradas es excelente, porque sí hay esfuerzos que no han dado fruto, ¿verdad? Que metieron un poquito más de actividad física, que trataron de legislar lo de las tienditas escolares, pero creo que debería ser algo continuado. Que si alguien ve que un proyecto es bueno, no vetarlo porque sea de un color, sino continuarlo, porque yo creo que estamos enfrentándonos a una, ya es una pandemia la obesidad, ¿verdad? Y los chiquitos tienen problemas de ortopedia, de autoestima, como tú decías, bueno, tú tienes mucho tiempo preocupándose por la nutrición, pero simplemente son cosas que el niño ya empieza a tener problemas de diabetes o presión alta, que no sabe manejar, él nada más sabe que se siente mal, se siente inseguro y no se siente contento con su imagen. Sí, porque no es nada más la imagen, en este caso son que las enfermedades están llegando a mayor edad temprana, más bien, o más pronto, de lo que pudiera ser y es lo que realmente se hace uno, así de la pregunta, decir, híjole, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo que se infartó a los 24 años? Porque luego vendría el tema de los adolescentes que ya hablaremos más adelante de ellos también. Durante el programa les quiero comentar que van a aparecer algunas cifras mediante las cuales se basaron para esta iniciativa, la iniciativa no es porque a alguien se le ocurrió o a la licenciada Suri o a su predecesor, que ahorita se me gustaría que aclararas esto, pero lo interesante es que las juntas están fundamentadas en cuestiones que inclusive vienen reportadas desde a nivel federal, o sea, son números que tenemos nosotros aquí y que lo van a estar viendo a través de la proyección que vamos a hacer de estas cifras que la verdad nos han dejado fríos primeramente a nosotros y seguramente a ustedes también, licenciada. Me decía Suri que esta, bueno, lo sé, que esta iniciativa ya venía caminando desde antes, ¿no? Así es. Lamentablemente, pues, el fallecimiento del diputado José Luis Ocampo, me integro yo a la legislatura, pero él inicialmente ya había presentado esta iniciativa, cosa que pues sí, la verdad es de alabarse, porque siendo el médico, pues se preocupó por la salud pública que él ya venía manejando y venía viendo los riesgos, ¿no?, que estaban presentando ante la sociedad. Desafortunadamente, pues, él fallece, entonces entro yo a la legislatura, cuando yo entro ya se había discutido el tema y se somete a votación, entonces fue ahí cuando Acción Nacional lo vota en contra. Pero yo retomo el tema porque me parece muy importante, además de que la iniciativa viene muy completa, viene muy completa, como tú lo mencionas, no es porque se nos haya ocurrido, que qué vamos a hacer, no tenemos nada que hacer, no va por ahí, no va por ahí. Va encaminada a atacar un problema de salud pública, como ya lo había mencionado anteriormente. Esta iniciativa la presentaron tanto especialistas, especialistas en el tema, aportaron sus comentarios, ha sido investigado a fondo por medio de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, porque sí ha sido un problema que se debe de atacar, por eso lo he retomado yo en esta legislatura. Claro. Y pues, esperando que ojalá que tenga un muy bonito fin. Va a tener. Y que se pueda aprobar. No, lo va a tener, yo creo que en este caso, el estar involucrando a la sociedad y a la población, aquí vuelvo a repetir algo que en cada programa les digo, licenciada Zuri, doctora Violeta, y es el empoderar, empoderarnos como ciudadanos, empoderarnos como pacientes, empoderarnos en toda la situación de seres humanos que requerimos también ya de tomar decisiones y no esperar a que terceros tomen decisiones. Y si no toman o no hacen su trabajo adecuadamente, pues obviamente actuar ya como sociedad. Las cifras que estamos, por ejemplo, viendo ahorita, que ya están empezando a salir, vienen directamente al presidente de la República, quien ha manifestado justamente que ya es una situación de abordaje urgente y frontal al problema de la obesidad. Y sin embargo, bueno, pues tampoco le hicieron caso, ¿no? En este caso, ante la Organización Mundial de la Salud, este costo directo de más de 3.500 millones de dólares, nada más por la pura obesidad, es algo impresionante. De hecho, las consecuencias y las complicaciones que puede haber, por supuesto que viene mucho la cuestión renal. En el caso de lo renal, yo tenía una cifra que se había dado a que alrededor del 70% del presupuesto estatal se iba nada más en atender la cuestión renal. Bueno, el caso es de que el doctor José Luis Ocampo murió justamente de un padecimiento de insuficiencia renal y no encontró el órgano para que lo trasplantaran y falleció. Lo que quiere decir que esto trae muchísimo más. La punta del iceberg es la obesidad y ya es un problema urgente. Todo lo que se deriva de esto es todavía mucho más dramático porque decía yo que el 70% va nada más a atender a pacientes con insuficiencia renal. Quiere decir que vamos desde la cuestión del inicio hasta lo que es el costo de la diálisis, de hemodiálisis y trasplante. Entonces, bueno, ¿cómo se está estructurando esta iniciativa específicamente? Se dice fácil, vamos a hacer un Instituto de Jaliciencia de la Nutrición. ¿Por qué no un Instituto Jaliciense para combatir la obesidad o en contra de la obesidad? Bueno, el nombre lo de menos. Pero, ¿cómo funcionaría este instituto? Mira, de entrada este instituto no únicamente va a tratar el problema de obesidad, sino problemas de trastornos alimenticios que entre ellos se encuentra la anorexia, la bulimia. Todo eso también lo va a tratar el mismo instituto. Perfecto. Obviamente sí viene desarrollado muy bien en la iniciativa. Aquí principalmente yo me encargo de la cuestión jurídica, de darle un enfoque jurídico como legisladora. Ya de términos médicos, bueno, ahí sí ya están los especialistas, que ellos son los que han aportado las ideas y se han sumado al esfuerzo. Tú tienes un grupo de asesores médicos. Así es, así es. Y precisamente son médicos. Exactamente. Porque pues yo no soy médico, soy abogado. Sin embargo, desde el ámbito legal, sí yo te puedo hablar cómo lo vamos a hacer, pero cuestiones médicas, ellos son los que se encargaron de darle la forma de la terminología. Y yo creo que va caminando bien, ya si Dios quiere, el día martes que hay sesión, ahí se presenta y puedes atacar principalmente estos problemas que te acabo de mencionar, englobándolos. No solamente nos vamos a encajonar en el problema de obesidad, sino que existen otros problemas también que son parte de... Obesidad y todas sus complicaciones, digamos, ¿no? ¿Cuándo lo vuelves a presentar esta iniciativa? El día martes 24. Martes 24. ¿No puede uno ir a ver ahí? Sí, claro, están invitados. ¿En serio? Las sesiones son públicas y están invitados. Ah, está padre. Bueno, pues por ahí estaremos, ahí está el acontecer médico para ver qué pasa y ahí levantaremos la mano y gritaremos o a ver qué más hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Nomás que no saquen a golpes, todo está bien, ¿no? Ay, no, 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 no. Ahí sí andamos cuidados. Perfecto. Bien, entonces vamos al corte. Recuerden que tenemos el 50% de descuento en un programa nutricional para bajar de peso o también cuando hay obesidad. Y ahorita, ¿por qué no mencionas qué es el sobrepeso y qué es la obesidad? Vamos al corte y regresamos. Llámenos. Bien, pues entonces estamos ya entrando en materia y ya hemos visto que existen proyectos, existen programas, tanto en lo privado como en lo público y bueno, en el sentido de la iniciativa, por ahí estaremos entonces este próximo martes para ver qué sucede y darle seguimiento. Yo les prometo que también vamos a pedir que Ocho también nos apoye también, al licenciado Ramiro Escoto, que nos ayude, para darle seguimiento a esta iniciativa y que se lleve a buen término. También les recuerdo que tenemos ese 50% de descuento, no es en la primera consulta, es en todo el tratamiento, el objetivo es que al final o bajen de peso o combatan esa obesidad. Que te pedía, doctora, si ahorita regresando nos decías, ¿qué diferencia, si puedes aclararnos lo que es la obesidad y lo que es el sobrepeso? Claro, Ricardo. Lo que pasa es que la OMS tiene establecido que si tenemos un 10 a 20% arriba de nuestro peso, es un sobrepeso, pero ya pasando de cierto nivel o de cierta cantidad de grasa corporal ya es una obesidad. Y aún la obesidad tiene clasificaciones. Después de cierto número de kilos o de porcentaje de grasa corporal, hay obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y la que tú acabas de mencionar hace rato, la obesidad mórbida, donde tiene peligro la vida en un mayor grado. O sea, eso quiere decir que el paciente con obesidad mórbida está en peligro al estar durmiendo, al estar caminando, al estar haciendo las actividades normales, tiene un riesgo de muerte como unas 10 veces más elevado que una persona con una obesidad moderada. Entonces, también lo que decías, no nada más hay que cuidar obesidad, sino porcentaje de grasa en nuestro cuerpo o la falta de grasa. Los dos extremos son igual de negativos e igual de peligrosos. Una grasa muy baja en nuestro cuerpo también nos acerca, fíjense, a las mismas condiciones cardíacas a veces que un exceso de grasa en nuestro organismo. Entonces, una persona delgada tampoco puede cantar victoria de que yo estoy sano porque estoy delgado. No, lo que decía la diputada, que si tenemos una mala nutrición y un excesivo deporte, porque ahorita se puede dar mucho en los adolescentes, que quieren bajar totalmente su grasa corporal, también tienen mucho riesgo. Hay que todo estar moderado porque, bueno, ahorita entraríamos otro tema. A veces los entrenadores o las personas que están en los gimnasios o en las unidades no tienen el completo conocimiento. Muchos sí, o muchos los derivan, pero muchos nada más es come muy poco, comen muy poca grasa, cometen una fruta y a veces no tienen el suficiente aporte de proteínas para el rendimiento que les exigen. Por supuesto. Entonces, hay riesgo en todo y en todo me gustaría que hubiera esa capacitación. Estaría muy, no sé, sería muy interesante ese ejercicio de papás, maestros, ¿verdad? Claro. Y los niños, ¿no? Los niños. Los niños que si los capacita ya no se dejan. Claro. ¿Verdad? Ya no se dejan. Les quiero comentar que tenemos esta promoción del 50% de descuento en el programa nutricional y quisiera agregar que la doctora Huerta, la doctora Violeta, ella participa en el programa del hospital civil, antiguo hospital civil, para Antonio Alcalde, como la nutrióloga médica de lo que son los pacientes ya con obesidad mórbida. Está muy bien enterada, además es catedrática del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, justamente en la materia de nutrición, de nutrición médica. Y algo muy importante es que ya la experiencia que tiene es muy vasta. Yo creo que inclusive ha sido formadora de más nutriólogas, ¿no? O sea, tú tienes un grupo importante de nutriólogas que te respaldan en este equipo de trabajo. Entonces, no crean que es nada más el 50% nomás para que la doctora tenga consulta, lo que le sobra es trabajo. La intención realmente es que tengamos un proyecto claro mediante el cual ustedes puedan ir y con un gran ahorro, que el dinero no sea la excusa y que de esta forma todos nos pongamos a dieta. Y bueno, yo ya ni digo nada, pero ya por ahí voy, también estamos pendientes, ¿no, doctora? Bueno, tenemos unas llamadas, si me permite, Suri. El señor Jorge Casillas felicita a la doctora Violeta por el programa que maneja en las escuelas. También felicita al programa. Muchísimas gracias, señor Casillas. El doctor Carlos Cortés, a quien le mando un cordial saludo, doctor Cortés. También les voy a adelantar, el doctor Carlos Cortés tiene un proyecto muy interesante que lo estamos terminando de pulir en las cirugías de hombro y codo. Es algo bien importante que vamos a hacer, es un instituto que él quiere formar y también igual vamos a ver si podemos tener apoyo de autoridades. Pero es algo muy, muy, muy padre. Felicita al programa y a los panelistas ya que es un tema muy importante. Por supuesto que también hablamos del caso de la obesidad, los padecimientos musculoesqueléticos. También igual aprovecho para saludar al doctor Vicente Partida que con él tenemos un... Además es tu asesor, ¿no? Pero además traemos también un proyecto en columna vertebral porque obviamente, doctora, no me dejaras mentir, la cuestión de rodillas, columna, hombro y todo. Con un sobrepeso, por ejemplo, las personas, meseros que se dedican a este tipo de trabajos o trabajos pesados de bañilería con sobrepeso y van cargando cosas, tarde que temprano se van a tomar la columna vertebral, ¿no? Entonces, bueno, con el doctor Vicente Partida también tenemos esto. Carla Ortega, ¿cómo puedo como mamá regular el uso de videojuegos a mis hijos? Bueno, yo no soy mamá. Pero ahí, de todas maneras, aunque seas mamá, entras así, tienes que ser negociado. Tienes que negociar con tus niños y explicarles. Decirles cuáles van a ser las reglas de los videojuegos. Igual, si les dices que van a poder jugar 45 minutos y 40 minutos van a poder salir a dar una vuelta, tú tienes que meter tiempo ahí. Porque si les dices que va a salir 40 minutos a la bici, pues vigilarlo o tenerle afuera una canasta. O sea, de básquet, algo en lo que él se pueda mover y que no se enfade, porque luego si se quite de jugar videojuegos se va a comer o se va a la tele, ¿verdad? Tienes que darle una opción. Claro. Yo como inventaría ahí, ¿sabes qué, doctora? Pero que además los padres o la madre o quien esté en el tiempo que están con ellos, que sean facilitadores. Porque luego a veces por ellas podres ir al café o algo mejor que se quede viendo videojuegos y ya la hice, ya me libré de ellos. Entonces mejor que en el camino al café los dejen en un parque o que se estén con ellos un rato y después ya tengan sus actividades sociales. Yo creo que es algo cultural y es parte del cambio que debemos hacer. Tengo un comentario interesante de Luis Olorzano que dice, el gobierno debe tomar acciones para estas enfermedades y qué mal que no apoyen programas positivos. Felicita al programa. Entonces ahorita lo que sigue es que va de nueva cuenta la iniciativa. ¿Qué más contempla esta iniciativa? Ya aunque está el instituto, va a tocar diferentes aristas de la obesidad, pero ¿qué más integra esta iniciativa? Lo que se pretende es que exista una coparticipación y que también la corresponsabilidad que es muy importante entre el gobierno, las autoridades y los mismos ciudadanos. Ya que mencionaba la doctora Violeta acerca de lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública que es muy importante y es importante porque debemos ir de la mano. Ahí es donde pasan los niños la mayor parte del tiempo. Definitivamente. Entonces ese es un punto estratégico muy importante, que qué bueno que la Secretaría está tomando cartas en el asunto, pero aquí también se trata de que se refuercen las campañas, es muy importante para educar a los niños, pero también a los padres, porque todo esto se deriva desde el hogar. Si los padres no tienen una buena educación alimenticia, pues los niños tampoco no la tienen. Y los niños finalmente repiten los patrones que aprenden en casa, y los aprenden a través de los padres. Entonces es realizar campañas donde se pueda educar a los padres de qué alimentos son los que pueden consumir, que para eso está el equipo médico, que ellos son los que se encargarán de realizarlo, pero también insistir mucho en la participación del gobierno estatal, específicamente la Secretaría de Salud, por ejemplo. También ellos son los que se involucren a través de programas que puedan implementar, que vayamos de la mano, y que cualquier modificación que exista, pues uno está en la disposición de hacerlo, porque finalmente, pues para eso estamos, para aportar, y si existiera algún cambio que deba de ponerse sobre la mesa, pues hacerlo con toda la disposición. Sí, por supuesto que el proyecto o la iniciativa se iría puliendo poco a poco. A mí, por ejemplo, se me ocurre, hablamos acerca de, probablemente, doctora, imagínate tener lo tanto que hemos soñado, tener allá al paciente, o sea, a ese pequeño o a esa persona que tiene ese problema, pero que además la prevención ya se le puede empezar a dar en todas sus partes. Por ejemplo, digamos, una ruta crítica, mediante el cual tiene obesidad, qué tipo de obesidad, en qué categoría, si va a bariátrica, o va simplemente a un programa nutricional. Ahora, también nosotros que tenemos el proyecto con Fresenius Cavi, que estamos manejando lo de prevención de daño renal, en ese momento está excelente, para qué esperar hasta que una persona obesa al rato empiece con problemas de proteínas en orina, que al final ya su riñón empieza a dejar de funcionar, la hipertensión arterial, por supuesto, que también ya se está dando en los niños. Entonces, yo creo que haciendo una ruta crítica, haciendo un proceso muy claro con este equipo multidisciplinario, la verdad es una iniciativa que puede ser punta de lanza a nivel país. Y debe ser, ¿eh? Y que finalmente les comento. Sí. Pues, es un granito de arena que se quiere aportar, y es un problema tan grande que no se va a resolver, y lo sabemos, no lo se va a resolver de la noche a la mañana. Claro. Sin embargo, por algo debemos empezar. Entonces, yo creo que este instituto sí es importante, es importante su creación, porque va a atacar el problema para que en 10 años, digo, existen estadísticas de que dentro de 10 años, el 90% de las personas padecerán de obesidad. Entonces, o sea, es importante. Este problema ya se veía venir de tiempo atrás, pero no se le prestó la atención adecuada como para poderlo detener. Entonces, lo que se pretende es que no rebase los límites, sino al contrario, atacar la prevención. Claro. Y pues, también que la gente se informe que más allá de la estética, porque muchos dicen, no, es que... No, 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 pues sí, exactamente. O sea, no es una cuestión de estética, sino de salud que conlleva todos los problemas que ya han mencionado, del corazón, diabetes y demás, que ya se están presentando. Claro. Yo estoy donde digo que de verdad hay que apostar por las personas, no tanto por los partidos, porque tú lo acabas de decir. O sea, ahorita estamos viviendo consecuencias también de muchos años, y otro partido que estuvo en el poder mucho tiempo, pues no hizo nada. Entonces, bueno, creo que al final son culpas compartidas. En 10 años, justamente, el IMSS, según sus cifras, señalan que el 90% de la población va a padecer obesidad o sobrepeso. Y bueno, obviamente aquí en este caso, lo más alarmante e insostenible es que el 40% de la población infantil ya sufre sobrepeso y obesidad. Esta iniciativa yo creo que debe de funcionar y debe ponerse e implementarse cuanto antes. Y este modelo, irlo empezando a implementar en los, por lo menos, ahorita en los 14 estados que nos están viendo, a quienes mando un cordial de salud y en todos los municipios, hay que ponerse las pilas para poder combatir esto, porque realmente se puede tener un problema, ¿no?, digamos en el sentido estético. Pero, ¿qué tal un problema de un derrame cerebral, una hipertensión o la diabetes que ahorita también se está dando tanto, ¿no? ¿Cómo poder dejar, ya como una conclusión, ya que vamos a la recta final del programa, ¿cuál sería una conclusión, doctora, que le pudiéramos dejar en la cuestión nutricional a los padres y a los que nos estén viendo en este momento? Bueno, muy importante, como decían, todos tomar conciencia, todos tomar nuestra parte, pero sí los papás en casa. Yo creo que todos los papás estamos preocupados en mejorar la alimentación, acercarles cosas como snack nutritivos, fruta, verdura, porciones de proteínas sin grasa, que sería quesos frescos, que sería maranto, a veces no nada más carne, ¿verdad? Pero también, si son alimentos embutidos, vigilar muchísimo su contenido de sal y de grasa, que fueran de pavo y bajos en sodio, si se puede. Yo diría, sería eso, vigilar lo que estamos comiendo, concientizarnos de hacia dónde vamos con nuestra salud, activarnos, ¿verdad? Como tú decías, no es lo mismo decir salte a dar unas vueltas que programar paseos o las actividades con los niños, que ellos vean que nos divertimos también haciendo ejercicio, que nos tomamos ese pequeño tiempo, inscribir a nuestros niños en lugares adecuados para hacer ejercicio, que a veces es difícil, a veces, yo como mamá, no allá va donde, o en los gimnasios no hay lugares para niños, ni adolescentes, los adolescentes no pueden tener un programa de ejercicios fuerte en un gimnasio, y a veces preguntamos, ¿tiene un programa pequeño? Para mi niño, ¿eh? Para este, no, no, y a veces, muy sinceros, no lo tenemos, nuestro instructor se fue, pero te hablo de unos 12 gimnasios donde no pudieron dar una asesoría para ejercicio. Entonces, bueno, esto me ha servido mucho para meterme mucho en eso, qué ejercicio sí deben hacer los niños. Entonces, sumando es romper las reglas que tengamos, cambiarlas, hacer un ambiente bonito en el hogar. A la hora de la comida, que los alimentos sean algo positivo, ¿verdad? No decirle que no debes comer todo lo que sí puede comer que hay en casa, activarnos, como decíamos, y vigilar si ya tiene problemas en este momento nuestro niño, porque un grado de obesidad, o nosotros, nos indica un síndrome de muchos problemas. El corazón trabaja marchas forzadas, como decíamos, el esqueleto, ¿verdad? Los riñones. Entonces, irse fijando si ya en este momento requerimos de una consulta, una evaluación y lo demás es cambiar nuestra alimentación, ponernos las pilas y acercarnos a ver qué podemos hacer para convencer a los niños y a nosotros, ¿verdad? De ese cambio. Correcto. Bueno, aquí dentro de las cifras con las que mencionaban que se respaldó esta iniciativa, y al principio les decía si ustedes votarían por esta iniciativa, bueno, creo que ya cada vez han estado viendo una información que, hijo, la verdad, sí nos deja fríos. Pero bueno, yo aquí tengo un detalle interesante. El problema es tan grave que cada día mueren 12 personas por problemas relacionados con diabetes. Y en el caso de Jalisco, la tasa de mortalidad es de 64 por cada 100 mil habitantes, o sea, 70 mil defunciones según datos aportados por la propia Secretaría de Salud. Esto, obviamente, el final es decir, bueno, se dice que la inseguridad y tantos muertos, bueno, hay más muertos por la cuestión de obesidad y no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Así es. Y pues yo creo que es el momento, y yo aprovecho este espacio también para invitar a mis compañeros legisladores que estén viendo este programa, pues que sí lo atendamos. Yo siempre lo he dicho, el problema de salud es muy sensible, y yo creo que a todos, a todos nos pega, porque pues, ¿de qué nos sirve gozar quizá de algún lugar, este, posición económica muy buena, si la salud no, si no gozamos de completa salud? Entonces, esa es la oportunidad de hacerlo, y yo creo que la gente nos lo va a agradecer, porque finalmente estamos cumpliendo con nuestro trabajo, eso es nada más cumpliendo con la obligación que nos otorgan al votar por nosotros. Exactamente. Y yo creo que aquí, en un momento dado, mi participación, lo que yo ofrezco, además de poder hacer este enlace con la medicina privada, creo que esta iniciativa se reforzaría más, porque hubiera iniciativa privada participando. ¿Por qué? Porque luego venimos con programas que terminan cada seis años, o sea, vienen los cambios y los que llegan o no les siguen o los dejan morir. Cuando hay iniciativa privada, la iniciativa privada permanece, entonces esto hace que los proyectos como el que tú estás enarbolando pueden persistir, y obviamente la iniciativa privada va a tener el interés de que nutriólogos, psicólogos, o sea, que se vayan enriqueciendo y que esto vaya, y al mismo tiempo se puede captar también recursos para que también se balancee la inversión pública, ¿no? Sí, sí, es importante y qué bueno que lo comentas, es para considerarse, por mi parte como presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública, sí lo voy a tomar en consideración, y pues finalmente son cosas que aportan, y que nos pueden apoyar para que este proyecto pues finalmente pueda tener, pueda culminar de una manera excelente. Sí, y por último, bueno, pues los medios, que también tenemos una parte importante de difusión, y obviamente de educar, que es parte de lo que acontece en el médico, hacemos jueves a jueves, educando más bien, informando, y llevando de la mano como a través de la promoción que tenemos, entonces platíquenos más o menos, doctora, cuánto tiempo una persona puede calcular que ya podría entrar en su peso normal con el tratamiento que tú le vas a poner. Bueno, ya con la evaluación inicial, Ricardo, vemos hay personas que no requieren más que un mes, un mes para empezar a sentirse bien, y máximo dos o tres meses cuando ellos ya pueden estar en su peso, si tienen un sobrepeso leve. Hay personas que sí traen problemas de un poquito de presión alta, de diabetes ya, que hay que ir regulando más despacio, porque vamos a ir al ritmo de cada paciente. Pero sobre todo los que vienen de escuela les va muy bien, porque son niños activos, los niños son fáciles de que se estén moviendo todavía, nos cuesta menos trabajo primaria que, por ejemplo, prepa. Preparatoria, ya no quieren estar corriendo, ya se sienten más grandes, pero ahí es que hay que entrar en otro tipo de actividades y decirles a dónde sí pueden ir a hacer y qué tipo de actividades, porque lo primero que te preguntan es, quiero verme así, pero ahorita se oye mucho que, con alguna información que hay ahorita, o algunos anuncios que dicen, quieres sentirte bien, te van a pasar cosas buenas, no sé, he escuchado algo así que me dicen los muchachos, y ya los noto que me dicen, me quiero sentir mejor, ya no nada más, llegaban y me decían, quiero estar flaco, quiero estar delgado, ahora ya se preocupan un poquito de cómo se sienten, o ya saben que no es normal tener sueño todo el día, o no tener energía, entonces como que ya podemos meterles mucha información, porque ya están ávidos de ella, ya han oído tanto de proyectos, al menos lo que ha servido yo creo es que han oído tanto, que ya quieren saber de qué se trata y si pueden hacerlo, ellos ya no saben si se están continuando o no, ellos quieren que les respondas cómo van a llegar a su peso y a su salud ideal, sobre todo los jóvenes, ya ves, les explicas muchísimo y se desconectan. Son muchas circunstancias, o sea, son muchos factores, ¿tú consideras o aconsejarías que todos nos pusiéramos a manos de un nutriólogo? ¿O nutrióloga? Pues mínimo de una asesoría nutricional, una asesoría médica, porque van de la mano, lo que nos gustaría mucho es que a veces va con el nutriólogo y le dice, yo ocupo que me diga en qué estado de salud está un médico o su médico de familia, ¿verdad? O si el médico está capacitado de nutrición, entonces de una vez no lo deja ir sin un chequeo de su presión arterial y sus exámenes generales para ver que no sea otra cosa lo que él está manifestando como no perder peso, que a veces eso es un hipotiroidismo o algo escondido y la persona lucha, ¿verdad? Y no se siente bien. Correcto. Y pues aquí, licenciada, en este caso, fíjate qué padre tener aquí Suri a esos pacientes, donde se puede tener todo un ejército de nutriólogos, psicólogos, pláticas a los padres, pláticas a maestros, o sea, yo me imagino un instituto que puede tener todos esos servicios, ¿no? Es así como tú lo conceptos también. Sí, sí, sí. Y más pues que son especialistas. Claro. Porque finalmente pues quizá los hospitales civiles, por ejemplo, pueden atenderlo y están atendiendo también, pero también es como... es quitarles un poco de chamba, que exista un instituto especializado únicamente en esta parte de la salud. Y tú dijiste algo clave, la prevención. Eso, eso sobre todo la prevención, para evitar que en los próximos años, pues el grado de obesidad cada día vaya aumentando. Por supuesto. ¿Algo más que quieras agregar ya para despedir el programa? No, pues solamente agradecer la invitación, este, doctora, y también invitar para que sigan de la mano, pues el camino que lleva esta iniciativa, que, pues la presento con mucho gusto, pero que la gente se informe. Claro. Y que... Y como sociedad apoyarla, ¿no? Sí, claro, apoyarla, pero también que la gente... Genere un cambio. Que, aparte de que lo genere, pues que exija, que exija a los legisladores, pues que, que hagamos nuestra chamba. Híjole, luego nos dices cómo podemos exigir más. Doctora, muchísimas gracias, y bueno, ahí te encargamos a los pacientes, que por ahí ya parece que ya tenemos bastantes anotados, entonces, pues yo me despido de ustedes, el próximo jueves estaremos por aquí, le vamos a dar mucho seguimiento el martes, vamos a estar ahí con la licenciada. Bienvenido. Ya les platicaremos en ocho días cómo nos fue. Mientras tanto, cuídense, cuiden su alimentación, cuiden su salud, Ricardo Usuva, servidor, me despido de ustedes, y quedamos pendientes para vernos otra vez por acá, dentro de ocho días, a la 1.30, jueves próximo. Muchas gracias, y buen provecho. Para irnos en orden, Ricardo, será una serie de pasos muy importantes. Hay que revisar qué tenemos en la despensa y qué tenemos en el refrigerador, porque hay veces que los papás me comentan, nosotros hacemos una ensalada, y me comentan que tienen una buena alimentación en la tarde, en la mañana, en la noche, pero después me dicen, fíjese, a cualquier hora él haya las galletas, y la pregunta que le hacemos a los papás, ¿por qué tiene las galletas en su casa? Si el niño tiene este problema, y toda la familia, o de repente dicen, el niño está a dieta, pero los demás personas de la familia no, y él se siente muy mal, hay que saber que a un niño no se le puede llegar y decir, tú estás a dieta, se le tiene que decir, vamos a entrar toda la familia a mejorar nuestra salud, a hacernos más vigorosos, vas a crecer más, vas a sentirte más fuerte, y el niño se va a motivar, igual que los adultos, pero al niño hay que motivarlo un poquito más, y revisar, ¿qué estamos dándole de comer? ¿cuántas horas de actividad? ¿cuántas horas de televisión y computadora tiene al día? y si él tiene el suficiente deporte para sentirse, para estar sano, y combatir todo esto de la obesidad infantil. En relación directa a la energía que se gasta, obviamente debe de ir también la alimentación, si hay poca energía y mucha alimentación, que además no sea de calidad, por supuesto que ese es uno de los problemas, uno de los agravantes, Sí, puede ser una ingesta alta de calorías, excesiva. Pues como les comento, justamente la obesidad infantil es un serio problema de salud ya, es un problema de salud pública que en Jalisco afecta a 9 de 10 niños, 9 de cada 10 niños padecen obesidad infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que paulatinamente en edades más tempranas vamos a estar viendo hipertensión arterial, diabetes, por supuesto, enfermedades renales, que también en otros programas hemos desarrollado esta problemática, y bueno, yo lo he comentado y esta tarde, vaya que lo voy a reiterar, que la obesidad es la madre de todas las enfermedades, y estamos ya viviendo una situación de emergencia en el país, y también por supuesto que en el mundo. Así que, bueno, para grandes males, grandes remedios, entonces esta tarde realmente quédense con nosotros, porque van a conocer cómo se está estructurando un proyecto muy importante mediante el cual Jalisco va a ser líder, va a ser líder a nivel nacional, con modelos que estamos proponiendo, y que vamos a requerir de mucho esfuerzo, cada uno de nosotros desde nuestra plataforma, y desde nuestra como infantil. ¿Estoy correcto, doctora? Así es, Ricardo. Entonces, llámenos en este momento y durante todo el programa, o si nos ven repetición, por supuesto que también le hacemos efectivo este descuento, ustedes solamente tienen que decir que hablan de acontecer médico, pero llamen en este momento para anotarlos, y después ya nos pueden seguir llamando, y con gusto también vamos a dar los teléfonos de la doctora Violeta. El 3719-9763 está en este momento, estamos en vivo, nos pueden llamar a partir de este momento para estas 10 personas que tendrán el 50% en todo el tratamiento, para que o bajen de peso, o simplemente dejen de estar obesos. Por otro lado, tenemos el correo electrónico, acontecermedico.com, mediante el cual también en cualquier momento, desde cualquier parte del país, nos pueden hacer llegar sus comentarios, o por supuesto, si quieren venir aquí a Guadalajara y atenderse, con todo gusto, aquí los apoyaremos también. Bueno, pues continuando con ello, en el caso del hogar, el hogar yo creo que es el primer punto, la alimentación, un estilo de vida, al inicio del programa que comentaba, el 80% de los niños obesos normalmente son de padres obesos, lo que quiere decir que ese hábito alimenticio dentro de la familia, pues va muy encaminado a situaciones de grasa, situaciones no sanas. ¿Cuál sería el primer paso, o el primer punto que pudiéramos nosotros transmitirle a los padres, principalmente, o las madres, que a veces son las que más cocinan, que hagan obviamente este cambio? Ya estamos con ustedes en esta tarde, me da muchísimo gusto esta tarde jueves estar en vivo con ustedes, Ricardo Urzuela, les doy una más cordial bienvenida a su programa, Contecer Médico, donde vamos a seguir aprendiendo y educándonos, de cómo tener una vida más sana, un estilo de vida más saludable, y esta tarde vamos a plantear una situación crítica y emergente como es la obesidad. El tema de esta tarde va muy relacionado con una situación que prevalece en el mundo, pero por supuesto lo que a nosotros nos atañe, pues es lo que está en nuestra comunidad y en nuestro país. Les quiero comentar que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. En el caso de los niños, que son las siguientes generaciones que ya vienen, están empezando a tener prematuramente enfermedades, que anteriormente no se veían en los pequeños. Hablando del país México, en este caso, Jalisco ocupa el primer lugar, el primer lugar en obesidad infantil, cosa que es muy grave. Por otro lado, expertos del IMSS calculan que más del 80% de los niños que son obesos, tienen padres que también lo son, lo que quiere decir que también en el hogar, existe un patrón de mala alimentación, un estilo de vida no saludable, que habrá que cambiar. Pero por supuesto que es algo muy complejo, y todos debemos de poner ese granito de arena, que se requiere para dar soluciones al tema de esta tarde, que es justamente la obesidad infantil, vamos a ver problemas y también soluciones. Quédense con nosotros, comenzamos. Rinchera. Tenemos a nuestra primera invitada de lujo, ustedes ya la conocen, la doctora Violeta Huerta, nutrióloga y médica, nutrióloga médica, que bueno, ya hemos estado platicando en otros programas de esta problemática, doctora, pero sigue creciendo, se sigue agravando, y bueno, creo que ya se necesitan hacer cosas mucho más radicales, ¿no? Así es Ricardo, buenas tardes. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Como tú dices, ya ahorita es un problema, a todas luces, es grave, tenemos que hacer algo con nuestros niños, somos responsables, ningún niño menor, decían las estadísticas de 14 años, pero lo subiríamos a 16, es responsable de su alimentación, tiene que ser los adultos, que están a cargo de él, y en su casa, es como donde el eje, y la escuela, vamos a ver también, nos va a ayudar muchísimo, pero urge que se pongan de acuerdo, como tú comentabas, las autoridades, ¿verdad? La Secretaría de Educación, la de Salud, las escuelas, y los padres, porque solos no están pudiendo con este grave problema. Claro, y bueno, y para poner nuestro granito de arena, y obviamente apoyados por ti, que eres parte de nuestro equipo de colaboradoras, y además que juntos estamos caminando en este proyecto, que Acontecer Médico tiene, para combatir la obesidad, tenemos un 50% de descuento, a las 10 primeras personas que llamen, 50% de descuento, en todo un tratamiento, para combatir la obesidad, tanto en el adulto, como en el adulto,